¡Gol! 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 Le queda a Castro, no. Le queda la pelota a Niel. La cambia para Cuevas. Abre Cuevas con Cuevas. Ahí va Cuevas, la zurda. Atlético con 10. Cuevas al área, viene el centro. Ahí está. Sí, sí. De cabeza viene. ¡Gol! 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 De gimnasia, de gimnasia, de gimnasia. Revienta Franco, 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 Franco. ¡Niel! ¡Lobo carajo! Lobo para todo el mundo. ¡El lobo se queda en primera! 46 minutos y medio. Gimnasia. Sí, Gimnasia 3. Atlético de Rafael. El acero, doblete, Daniel. No se puede creer. No hay palabras para describirlo. Lo de gimnasia es histórico. Es ganar un campeonato. Es la última pelota de la tarde. Cuando no había tiempo para lamentarse. Cuando no había ni siquiera lugar para las lágrimas y los reproches. Esto a nadie le va a importar. Porque Gimnasia apetejará, celebrará. Se va a quedar en primera división. Entraron todos. Señoras y señores. Algunos paros que adíajos en muchos rincones del país. Para que no tiren los boletos hasta el último minuto. ¡Gimnasia es de primera! ¡Gimnasia es de primera! ¡Gimnasia se salva! Todas estas lágrimas que tienen los hinchas de gimnasia y el Grimo La Plata. Esa pelota que atravesó la raya de sentencia de Capogroso. Marcó la sentencia de Atlético Rafaela. ¡Gimnasia, señoras, señores! Lo consiguió, lo logró, lo consumó. Y está dando un salto fundamental en un partido que parecía que se le iba, que se le terminaba, que se le... Diluía esa enorme posibilidad de permanecer en el fútbol de primera. El objetivo está logrado. ¡Gimnasia en el cierre del partido! ¡Porque esto ya se va a acabar! ¿Porque te encantará? ¡Pediciendo! En este momento, 50 minutos, casi 51. Hizo casi todo bien Atlético de Rafaela. Pero en un momento compasible, decíamos que había perdido la calma. Le queda la pelota a Castro. Le entregaron ahora para Cuevas. Marc quiere tener gimnasia. Que se quiere quedar en primera. Lo está logrando en un partido inolvidable. En un partido que usted podrá repasar esta noche por Teixe. Por a partir de las 10 de la noche le queda la pelota a Zanabria. Se va a terminar, señores. La toca Zanabria. Un pitazo de collado. Y el milagro se produjo en el bosque, señoras y señores. Señoras y señores. Ignacio Grima, La Plata se queda en primera división. Tenía que convertir tres goles y lo hizo. A los 27, Alonso. A los 44, Aniel. A los 47, casi 48, Aniel. Cuando hay algunos incidentes entre los fotógrafos y algunos hombres de Atlético de Rafaela. Señoras y señores. Gimnasia disfruta quedarse en primera división. Lo merece Madelon. Lo merecen estos jugadores. Que han jugado finales de la primera fecha del campeonato hasta el día de hoy. Faltaba un gol, decíamos en un momento. Tanto sufrió Gimnasia que les faltaba un gol. Y lo logró Aniel. Señores. Gimnasia es de primera. Sigue en la máxima categoría. Se produjo el milagro de La Plata. No hace falta agregar demasiado más. Las imágenes sobran. Las lágrimas. Tantas emociones. No entran. Tantas emociones en una tarde. No es posible que hayan entrado tantas emociones en un partido de fútbol. O en dos partidos de fútbol. Porque así se ha vivido esta grandísima, inmensa final que han jugado Atlético Rafaela y Gimnasia. Gimnasia, por lo hecho de la temporada y por el corazón de esta tarde del segundo tiempo, merecida tiene la permanencia. Y Atlético se tiene que ir con la frente alta. Ha jugado una final de altísimo nivel. Un partidazo en Rafaela y un primer tiempo excelente en La Plata. Después Gimnasia le puso la historia encima. Algunas decisiones muy acertadas del entrenador de Gimnasia. Y lo decíamos cuando el partido no se resolvía. Y parecía que no se iba a resolver jamás a favor de Gimnasia. Dos nueves. Dos extremos. Todo un medio campo al servicio del ataque. A matar o morir. Aún exponiéndose a los riesgos y a los contraataques que bien pudieron ser de Atlético. Y Rafaela no pudo soportar la presión de esos tantos años de historia. Que le tiró encima Gimnasia con mucho orgullo, con mucha valentía. Y el detalle aquel del segundo tanto del jugador de Atlético que no estaba en la cancha de Mengui. Porque no había una camiseta para darle de reemplazo. Y tenía que lavarle la camiseta número 4 que tenía llena de sangre por el golpe que le había aplicado Sosa en el rostro. Mengui mirando desde afuera quedaron 9 contra 9. El centro pasado. Y Niel. Un rato después la misma jugada. Calcada. Cuevas. La gran figura de la tarde junto con Niel. Que marcó otra vez un tanto para asegurarle a Gimnasia la primera división. Se vive una fiesta como pocas se han vivido en mucho tiempo en el fútbol argentino. Esta que se vive esta tarde en La Plata. Y repito Pablo, debe irse Atlético Rafaela con la chapa del dignísimo rival. Nada de tirarles en cara esta derrota y este no ascenso. Ha sido extraordinario lo de Atlético Rafaela. No puede el resultado y la derrota evitar que hagamos semejante elogio para el equipo rafaelino. En andas Madelon. La locura de los jugadores. Vaya un párrafo también para el árbitro que estuvo a la altura de una final. En un partido complicado. Uno puede discutir algunas situaciones del juego. Pero será bancado bien collado. No era un partido fácil. Lo que está claro es que Gimnasia ha logrado el milagro. Ha logrado mantenerse en primera. Que temporada inolvidable para Gimnasia. Que recién ahora Fernando puede saborear. En el último partido sobre la hora. En el último minuto. Con el último cabezazo de Niel. Recién ahora Gimnasia se permite disfrutar algo. De una temporada que ha sido a puro sufrimiento. ¿Qué te parece? Todo el año. Desde la primera fecha. Es el primer momento de placer pleno. De los últimos 38, 39, 40 partidos con este. Que ha tenido Gimnasia en la temporada. Por primera vez. Suelta la locura. Aunque saben que próximamente ya tendrán que pensar en el diseño del plantel. En la pretemporada. En la renovación de los contratos. Otra vez en el promedio. Ha ganado Gimnasia Grima La Plata por 3 a 0. Ha logrado mantenerse en primera división. Logró el milagro. A los 27 minutos. Aparecía Alonso. Ponía el 1 a 0. En este segundo tiempo. Cuando parecían. Desaparecer las oportunidades para Gimnasia. A los 12. En el segundo tiempo. Un poco la viene echaron a Gil. Y también a Tete González. A los 40 minutos. Lo echaron al Pampa Sosa. Aún más complicado el panorama. A los 44. A Niel. Ponía el 2 a 0. Y en la última bola de la tarde. Otra vez Niel. Marcando el gol. De la salvación. ¿Cuánto vale este gol? ¿Cuánto significa quedarte en primera? ¿Cuánto le sirve a Gimnasia? Ya está. Ya está. Dice el amigo. Enloquecido con esta victoria de Gimnasia. Que se va a festejar por muchos días aquí en el bosque. Mitad de la plata contenta. Gimnasia ha mantenido la categoría. En un rato estaremos concentrando el grano. Los grandes eventos del fútbol argentino. Los besos. Los disfrutaban por Ticeport. Como siempre. Y como siempre con la producción de torneos y competencias. Gimnasia ha logrado su cometido. Ha jugado una final hasta el final. Justamente hasta el final. Peleando hasta la última bola de la noche. Y más allá de jugar mal los dos partidos. Porque hay que decirlo. Sí, jugó muy mal. Puso el corazón. El alma. El espíritu para ganarlo. Fue sin duda la serie de promociones. Más épica. Y más dramática de la historia de las promociones. En el fútbol argentino. No hay ninguna que se le parezca. Al nivel de pulsaciones que se ha llegado. En este ida y vuelta. Entre Atlético y Gimnasia. Y todo limpito. Todo jugado con mucha lealtad. Los derrotados se fueron con lágrimas. Pero sin reclamos. Los ganadores festejan. Y también. Ha sido. Un espectáculo magnífico. El que hemos vivido esta tarde a La Plata. Y el jueves en Rafaela. Nos estamos despediendo. Se quedarán. Rodrigo García Luzari. Y Héctor Gallo. Para notas posteriores. Para tener durante la transmisión. De Rosario Central y Belgrano. Que ya se viene con Nelson. Con Fabri. Con Ramizoni. Y con Marcelo Ginka. Aprovechamos también para cerrar nosotros. La temporada. Agradeciendo a todos los móviles. A todos los directores. A todos los productores. Que trabajaron. Durante todo este torneo de fútbol. Que se va a reanudar un poco tiempo. Nada más. El 14 de agosto ya arrancamos. Con el nuevo torneo. Estamos cerrando la temporada. Con la dirección de Daniel Trevidovicio. La producción del señor Fernando Benvenuto. Nos vamos. Pasini. El placer de siempre. Nos despedimos. Ganó Gimnasia. Logró el milagro. Le ha ganado 3 a 0. Atlético de Rafaela. 3 a 3 el global. Y la fiesta. Está instalada en el Bosque Gimnasia. Sigue siendo de primera. Hasta la próxima. Y quédense por el canal del fútbol argentino. Se viene Belgrano. Central. Central Belgrano de Rosario. Chau. Gracias. Hasta la próxima. Chau. Chau.